Hola, te esperamos en Centro Naturista de Carmelo Pérez, entre Cielito Lindo y Amanecer Ranchero, Nizahualcóyol, Estado de México. Te esperamos. Bien con el segmento Lo Mejor de los Deportes, esto en la voz de nuestro compañero César Santisteban. César, muy buenos días, adelante con tu información. Buenos días amigos de Relax, 104.5 en frecuencia modulada. El equipo de las Águilas de Filadelfia se confirmó este lunes como el mejor conjunto de la temporada 23 de la NFL con el triunfo 21-17 ante el equipo campeón, los jefes de Kansas City en la décimo primera semana. Equipos que fueron protagonistas en el Super Bowl anterior, donde Kansas City se impuso con marcador de 38 puntos a 35. Por otra parte, en el béisbol, con ataques en la segunda, quinta y octava entrada, que respaldaron la salida de Yuta Cudo, el equipo de Olo Rojos venció por pizarra 6-1 a Náguila de Veracruz en el estadio Alfredo Jardelú. El fútbol hoy, por la noche, México, por la remontada ante el equipo nacional de Honduras, el equipo tricolor, dirigido por el mexicano Jaime Lozano. De jugador en este estadio, creo que va a depender mucho de lo que hagamos, lo que hagamos dentro de la cancha, lo que proyectemos, la energía que podamos impulsar a la gente. Es importante que quisiéramos, evidentemente, que nos apoyaran, como Honduras tuvo el apoyo incondicional de su gente. Es lo que buscamos, depende mucho también de lo que hagamos nosotros, te repito, dentro de la cancha. La intención, evidentemente, es clasificarse, es hacer un buen partido, es mejorar lo hecho, evidentemente, en Honduras, pero es lo que buscamos. Creo que la atención, normalmente, cuando ve que el jugador, cuando ve que la selección, cuando ve que el equipo lo está representando de buena forma, es lo que suele hacer. También habló el delantero del equipo nacional mexicano, Santiago Jiménez. Creo que sería algo hermoso el poder ser uno entre todos. Creo que si algo tiene México es la gente que siempre apoya, siempre va para el frente. Y la historia, como lo había dicho antes, lo dicta que la pasión es lo que a los mexicanos nos identifica. Entonces, hoy yo creo que no van a ser once, sino van a ser millones que van a estar ahí respaldando al equipo. Y, por la sorpresa, el técnico de Honduras, el profesor Reinaldo Rueda. Consciente de la gran responsabilidad frente a nosotros mismos, de querer participar en un torneo tan atractivo, un torneo tan interesante. Como les dije yo, lo que significa la Copa América para el mundo del fútbol, por ser el torneo más antiguo del mundo. En relax, informó César Santisteban. Bien, César, agradecemos tu información.